Voy a hacer una pachanga Al punto de medianoche voy a pedirle a la chaca Que se aviente un corrido y voy a sacar mi escuadra Pa' matarlo a sangre fría sin medirme de palabras No sospecha al desgraciado y descubrí su traición Y ahora protege a rivales y les brinda información Y que al compás de la banda se va a morir por razón Al punto de medianoche les pedí la clave 7 Y le dije al coronel esta fiesta es por tu muerte Que hay en presencia de todos un tiro le di en la frente